El profeta Jeremías Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos con el profeta Jeremías en este mes de agosto. Estamos con el capítulo 26, versículo 1 al 9 del profeta Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, llegó esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Así habla el Señor. Párate en el atrio de la casa del Señor y día toda la gente de las ciudades de Judá que vienen a postrarse a la casa del Señor. Todas las palabras que yo te mandé decirles, sin omitir ni una sola, tal vez escuchen y se conviertan de su mal camino. Entonces yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus acciones. Ustedes, si no me escuchan y caminan según la ley que yo les propuse, si no escuchan las palabras de mis servidores, los profetas que yo les envío incansablemente y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a esta casa como traté a Silo y haré de esta ciudad una maldición de todas las naciones y de la tierra. Y así continúa la palabra del Señor. Upeá que se yo que fuera y se ina que nosotros tenemos que responder siempre a lo que Dios quiere de nosotros. Y Jeremías, que quiere decir Yarajia, es decir Dios, Jeremías quiere decir Dios que reconstruye, Dios que vuelve a levantar esa casa caída, Dios que vuelve a levantar nuestra propia familia, nuestra propia vida, Dios que vuelve a levantar nuestra propia nación, porque el Señor no tiene que formar la misma, ante tanta corrupción, no tiene que ir a la misma mañana. Pero, ¿no es que el Señor nos va a castigar con una peste, o Dios nos va a mandar cosas negativas, sino que pidamos al Señor esta capacidad de escucha a Jeremías a reconstruir nuestra vida, a reconstruir nuestra nación con los valores y los principios del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.